Tenemos que esperar, bueno ya no tenemos que esperar porque hubo una declaración por ahí. Alguien que expresó y específicamente fue Gaby de Sangles, que dijo que ella no va a perder su esencia en el programa de Santiago Matías. Ya te puedes imaginar por dónde va la cosa. Bueno, esas son una de las primeras incógnitas de los fanáticos de las personas que entran a un programa de Santiago Matías. La comunicadora Gaby de Sangles habló con gran entusiasmo y con mucha confianza sobre la entrada al espacio radial. Esto no es radio show, del grupo empresarial de Santiago Matías. Al ser entrevistada Gaby dijo que mantendrá su esencia y que siente que Santiago le dará a conocer a su público diferente, por lo que agradece la oportunidad. Tú sabes que las diferentes personas que encabezan este proyecto, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su manera de ser. Entonces, en el caso de Gaby dijo, bueno, seguiré con mi esencia por algo o me contrató o por eso me contrató. Entonces, no va a cambiar totalmente. Ella dice, yo siento que él va a llevar mi nombre a otro lugar. Me va a dar a conocer a gente que quizás no me conoce. Y no se preocupen porque yo no voy a perder mi esencia. Y es la realidad de los diferentes proyectos que tiene Santiago Matías, que aunque mucha gente tal vez no te conozca en un ámbito, te vas a dar a conocer. Pasó con el mismo Pasha, que lo hemos mencionado aquí, que él tenía su público. O sea, Pasha tiene su nombre, pero al momento de ingresar a esta nueva plataforma de Alofoque, acaparó otro tipo de público y creo que... Que fue el mejor más aceptado. Yo creo que fue lo mejor. Pero yo no voy a decir que él cambió su esencia porque él siempre ha sido. Pero en esta ocasión, como que el personaje sí le ha quedado, si se le puede llamar personaje también. Él siempre ha sido así. Por eso especifico que si se le puede llamar personaje, porque sabemos que este es el estilo de Pasha. Y sobre todo, curiosamente, cuando llegó al programa de Santiago Matías, Alofoque Radio Show, como que el odio disminuyó hacia el Pasha y como que todo lo tomó, lo tomaron a risa a todos los seguidores y demás. Quienes también, a través de los comentarios, han dicho, mira cómo son las cosas. Antes yo odiaba al Pasha y ahora es la parte esencial del programa porque me hace reír. Esos son partes de los comentarios que han dado a través de la plataforma. Pero por el tipo de público, Mayi. Porque a veces él hace unos shows ahí como que no le encuentro ni la entrada ni la salida de su... Y no la vas a encontrar tampoco. No la vas a encontrar. Es él. Pero en el caso de este nuevo proyecto, hay personas totalmente diferentes. El caso de Gaby, la misma Jony Estrella, que tiene su personalidad y su esencia. Al igual que Ariel Santana, que estaba en El Mañanero, cumplía su rol ahí. Entonces vamos a ver cómo también esta mezcla, que al parecer le fue muy bien en su primer programa, y por supuesto Tolentino, que es un personaje. O sea, tú sabes que ahí no podemos hablar de cambiar esencia ni nada porque él es así y eso es lo que le ha dado. Y eso es lo que le ha dado muchos frutos. Y por algo ellos están ahí. O sea, como ellos han venido trabajando mucho tiempo en los medios de comunicación y él ha visto la aceptación del público en el desenvolvimiento, entonces este grupo hace... Yo quiero como observar en vida real, como decimos, cómo se llevarán ellos con esta personalidad. Bueno, cada quien bastante bueno en su área, en lo que le toca, bastante destacados y su nombre ya lo tiene. Lo que sí es que Alofoque cuenta con unos seguidores bastante masivos porque no solamente se engloba en la parte de República Dominicana, son unos seguidores a nivel internacional. En América Latina se podría decir que Alofoque tiene una de las plataformas más sólidas y por esto lo han reconocido. Recuerden que también en la Universidad de España fue reconocido anteriormente, hace como dos semanas, ¿verdad? Y eso, ahora que tú mencionas eso de la universidad, ellos tuvieron que aclarar la situación. El día que hablamos de eso, fuimos muy específicas al decir que le dieron ese título de profesor honorífico por el taller que él impartió, no por otra cosa. Pero hay muchas personas que solamente ven el título amarillista y no leen el contenido y por eso se quedan solamente con esa opinión y van y desglosan y ofenden y dejan su comentario sin ni siquiera enterarse el porqué del asunto o descudriñar por completo esta información. Pero imagínese, hay muchas personas que son así, no podemos cambiarlo. Lo que sí hay muchas expectativas en este nuevo proyecto radial, recuerden que incluso la parte estructural de lo que es el programa de Alofoque ha cambiado, inicia a partir de este lunes, ya formalmente en la nueva cabina radial, donde van a dar este contenido que ya hemos visto por algunos debates que se han realizado, algunas entrevistas también, a raíz de algunos temas populares que ahora mismo están en discusión en República Dominicana y también sorprendió bastante al nivel que ha llegado a la plataforma de Santiago Matías a nivel general. Sí, yo he dicho que aunque él lo critique mucho y cualquier cosa que él pueda hacer o haber dicho en su momento que ha sido muy criticado por eso, está bien, tenemos que hablar de esa situación, pero también hay que reconocer que él sí sabe cómo manejarse en los medios, cómo generar contenido, que es lo principal, y a eso se ha dedicado básicamente toda su vida y sabe cómo sacarle provecho. Exactamente, hemos visto que hay muchas plataformas que han caído y Santiago en vez de caer mejor sigue incrementando sus seguidores y la popularidad y eso hay que reconocerlo también porque ya que se destaca lo negativo también hay que destacar lo positivo y es una de las principales plataformas en República Dominicana y en Latinoamérica también en popularidad. No estamos solamente aquí para atacar o para hablar de los artistas de mala manera, no, también hay que resaltar las cosas positivas.